Hola reveladores, yo soy Lore y hoy día vamos a hablar de Catacomb de Madeleine Rocks Lo que ustedes no saben es que esta es la segunda vez que he grabado este video porque accidentalmente lo borré Catacomb es la tercera entrega de la saga de Asylum, desenlace de esta saga que sigo hace ya algunos años En esta historia nos encontramos nuevamente con Daniel, Jordan y Abby quienes ya se despiden de la escuela o del high school porque ya no son más alumnos de secundaria sino que ahora ellos van a entrar a la universidad y para despedir este periodo de sus vidas ya que pronto van a entrar todos a la universidad en distintos estados deciden hacer un road trip, un viaje por tierra a Nueva Orleans que es el lugar donde se va a quedar viviendo Jordan, que es uno de estos tres amigos a medida que van avanzando en este viaje se dan cuenta que todas las cosas que han vivido en el pasado no los han abandonado por ejemplo, Daniel comienza a recibir mensajes en su Facebook de una persona que ya está muerta y así también se dan cuenta que hay alguien que los está siguiendo y que los está fotografiando y que se les aparecen personas y los ayudan personas que en realidad no existen A diferencia de las historias anteriores, esta de cierta forma da un nuevo enfoque nuestro protagonista principal sigue siendo Daniel y él se sigue encontrando en esta disyuntiva de querer saber quién es y quiénes conforman su pasado ya que él es adoptado y ha estado investigando a lo largo de los libros y ha ido descubriendo quiénes son sus verdaderos padres sin embargo, los dos libros anteriores tratan netamente de lo que es su pasado paterno y en este libro nosotros nos vamos a encontrar más con la historia de su pasado materno lo cual encuentro que hace el libro mucho más interesante porque de cierta forma cambia un poco el escenario de lo que nos ha acompañado en los libros anteriores sin embargo, la esencia de estos libros con la fotografía sigue estando presente aunque ya no son tan terroríficas como si eran en los libros anteriores y que en algún minuto me causó la sensación de no querer leer los libros durante la noche sino mantenerme dentro de un plano seguro durante el día pero tengo que admitir que esta clase de libros me encanta así que habiéndoles presentado de una manera muy breve lo que es la historia central de este libro les voy a dar mi opinión de él en un minuto cuando nos enfrentamos al final de una saga tenemos las expectativas generalmente muy altas y esas expectativas no siempre son alcanzadas por el final de la historia sin embargo, yo quedé totalmente satisfecha con los desenlaces de esta historia en específico, me gustó mucho que la autora fuera capaz de mostrar otra arista de la historia de Daniel a diferencia de los dos libros anteriores, este libro como que completa toda la historia de los tres libros principales este se transformó en mi favorito me gustó que al final se lograra formar un vínculo mucho más fuerte entre Daniel, Abby y Jordan creo que era algo que de cierta forma si los tres protagonistas estuvieron presentes en los tres libros anteriores como que se veía que no era un piso muy fuerte acá en este libro nosotros vimos que en realidad se complementa y se hace mucho más fuerte esa amistad valora el hecho de que no haya perdido el toque de complementar las historias con las fotografías porque es algo que no se pierde y razón por la cual todo lo que ya dije hizo que valore este libro con 5 de 5 estrellas ¡Yay! alcancé a decir todo lo que tenía que decir en mi minuto sin embargo voy a destacar un último punto que es el hecho de que todos estos libros dentro de lo que es la saga completa vienen con referencia de las fotografías que aparecen de los lugares a los cuales fotografiaron o de los lugares donde sacaron las fotografías así como también quienes fueron las personas que tomaron las fotografías lo cual hace que este sea un material muy bien trabajado y a mi parecer hace que sea un poco más valorado porque en realidad es un buen trabajo que no conllevó solamente crear una historia sino que ir generando todo un escenario detrás de ella y eso es una de las cosas que más me gustan de esta saga Bueno reveladores, espero que les haya gustado el video de hoy cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios si ustedes ya le dieron el libro y les gustó o a lo mejor no les gustó tanto por favor háganmelo saber no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse si es que todavía no lo han hecho y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Gracias!